Dice Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento, en un tuit Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles, ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. Yo me pregunto dónde dice aquí Echenique todo mi apoyo a los que queman contenedores, todo mi apoyo a los que rompen escaparates, todo mi apoyo a los que tiran piedras a la policía. Ayer se manifestaban en toda España miles de jóvenes que están otra vez indignándose. En algunos sitios, al final, hubo violencia. Por cierto, hemos visto imágenes de policías encapuchados y con un patinete, hablando amigablemente con los antidisturbios, es decir, que eran policías. Dicen que así se infiltran y pueden señalar mejor a los revoltosos. Ya. Hemos visto mil veces en muchos lugares del mundo que son precisamente los policías los que empiezan la refriega. En España no, ¿eh? En otros lados. Aquí, que el PP montara una policía política para inventar pruebas, que Villarejo haya sido la versión castiza y cutre de James Bond, que los servicios de inteligencia se dedicaran a tapar los agujeros que dejaba el sexo juguetón del emérito, que el comisario Bill y el niño torturaran el franquismo y fuera condecorado en la democracia, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contraten al asesino de Yolanda González, que se celebre el holocausto en Madrid y no haya palos para los que lo celebran, que un ex militar dispare contra fotos de miembros del gobierno y no pase nada, que un policía dispare a quemarropa en Linares con una escopeta sobre un ciudadano que había salido a comprarse unas zapatillas. Después, además de que otro policía, al parecer borracho, se ensañara con un padre y su hija menor. O al final, como hemos sabido hoy, que un familiar del número 2 del Ministerio de Defensa utilizar instalaciones militares para guardar su yate, todo esto produce muchas cosas. Pero tranquilidad... Los medios andan revueltos porque Pablo Iglesias les ha dicho que son el brazo ejecutor de esta democracia normal que tenemos en España. Los medios son el altavoz de lo más rancio del régimen democrático que tenemos en España. Ese que, al tiempo que tiene a cada uno de dos jóvenes en el desempleo, permite que el emérito esté en los Emiratos. Y que su hijo, que supo durante un año que su padre estaba haciendo fechorías y que no fue a la Fiscalía a denunciarlo, sea el jefe del Estado sin que nadie le haya votado. Y eso sí, muy celebrado por el PP, por Vox, por Ciudadanos y también por el Partido Socialista. El tuit que ha hecho rasgarse las vestiduras a los fariseos, que escribió Echenique, terminaba Es decir, Echenique estaba diciendo No condenen a los jóvenes que tienen razones para estar enfadados. Dejen de atacar a los antifascistas, porque si hoy tenemos democracia en España y en Europa, es gracias a los antifascistas, no gracias a los fascistas. Cuidado con todas las violencias, en especial las que despliegan las instituciones, por ejemplo, sacándole un ojo a una ciudadana. Y luego, lo que más ha molestado en el fondo, dejen de confundir la libertad de expresión con lo que se dice en las tertulias o en los periódicos. Vemos que los medios de comunicación están llenos de expolíticos de la derecha y vemos que hay muchos periodistas que terminan trabajando como políticos para la derecha y para la extrema derecha. Pero cuando recuerdas en público que los periodistas tienen la misma objetividad que los políticos, dicen que no, que la libertad de expresión es suya y que estás mancillándola y que nadie puede criticarles. David Jiménez, el que fuera director del mundo y al que echaron por no adecuarse a los intereses comerciales del diario, decía en su libro El Director que hasta 80 de los periodistas más famosos de España estaban trabajando a sueldo de telefónica con César Alierta, el amigo de Aznar. Estoy convencido de que una buena parte de los periodistas que más han gritado contra el tuit de Chenique, de los que más han gritado contra la intervención parlamentaria de Iglesias sobre los medios de comunicación, están en esa lista. Porque en España, es verdad, no se compran periodistas, pero alquilarse y por lo general, bien baratito. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.